... Bueno, desde que se hacen las marchas, hace como 31 o 32 años que venimos todos los 24. Es una forma de resistencia y bueno, hoy más que nunca, la verdad es la justicia. Porque creo que queremos una vida y vida plena, mientras creo que esto es la memoria, empezar a recordar lo que no queremos, lo que en cada 24 se nos presenta que hay nunca más y ahora más que nunca hay que decirlo no más. Como todos los años, desde la dictadura que venimos resistiendo con menos gente y ahora 34 años, bueno, con los compañeros de la PDH, Fisiecas, y el significado es recordar la lucha de los 30.000 y los compañeros detenidos desaparecidos y homenajearlos para que todos los juicios se puedan enfrentar lo antes posible y que ese 10% de genocidas que se está juzgando pueda crecer a la totalidad de los que han participado. Por el esclarecimiento también de todos los casos que han pasado en democracia, como Jorge Julio López y el nuestro local, de Luciana Ruga, que es un poco la consecuencia de no haber hecho justicia en su momento. Para nosotros hoy es un día de recordar la memoria del golpe de facto de 76, pero también reivindicando este momento histórico para la Argentina, que es uno de los pocos países latinoamericanos que está juzgando a los genocidas, al terrorismo de Estado. ¡Gracias!